Música Hey que onda chicos de todo el mundo aquí les habla Naruto y sean bienvenidos de nuevo a Crofter X World temporada 1 episodio 20 chicos Y pues aquí estamos en Minero parte 2 Y por cierto chicos que ya cumplí el año esta vez está cumpliendo el canal está cumpliendo un año Y como verán ya está haciendo de noche chicos y lleva mucho tiempo como media hora No es por exagerar en serio o 20 minutos más bien buscando una cueva y aquí estoy Por eso lo grabé un rato por eso no lo han visto Pero créanme que al decirnos que me costó llegar es porque me costó De hecho Miren aquí estoy en Aquí hay lava Miga 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 Me sigue Me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar ¿Qué maté? Maldito ¿Qué maté? ¿Qué maté en el infierno? Me maté Oye A ver, shift. Ah, ok. Y... Aquí le damos un golpe. Me lleva. Necesitamos darle un golpe, chicos. Ah, ¿qué ha hecho? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Oh. Me va a tirar, me va a tirar. No, no dejes de presionar shift, Naruto. No dejes de presionar shift. Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Naruto, dale, dale, dale. Maldita sea. Maldita sea. ¡Aguanta! ¡No, no! Sí, lo hice. Aunque me lleva la... Por el diamante, Naruto. Por el diamante. Por el diamante, por el diamante, por el diamante. Por el diamante, Naruto. Por el diamante. Por el diamante. Oh, ¿se mueren? Por el diamante, Naruto. Por el diamante. Hazlo por el diamante. Quémate, maldito. Quémate del infierno. Muerto. ¡Ah! Quédense, malditos. ¡Mueran! Diamant. Diamant. No hay nada mejor. ¡Ah, fam! ¡Diamant! ¡Diamant! ¡Yeah! ¡Diamant, Mario! Primero recogemos hierro. Chicos, aquí grabándolo. ¡Grabándolo, chicos! ¡Naruto! A punto de picar diamante. Tres. Tres. Dos. Uno. Y... ¡Ya! ¡Diamant! ¡Diamant! Nada me impedirá esto. Nada me impedirá esto. Mucho diamante. ¡Mucho diamant! ¡Ihh! ¡Diamant! Esto lo cuido con mi mochila. Esto lo cuido con mi mochila. ¡Ah! ¿Esta es la mochila? ¿No? Ah, era tres. Ahí está. ¡Diamant, chicos! ¡Diamant! ¡Está en la mochila! ¡Está en la mochila, chicos! ¡Está en la mochila! ¡Ah! ¡Ok! Uno más. ¡Uno más! Para hacerme un pico de diamant. Y poder picar obsidiana. ¡What the hell! Encontramos diamante. Así lo fácil, ¿eh? ¡Diamante! ¡Yeah, nigga! ¡Yeah! ¡Yeah, fucking bitches! ¡Yeah, yeah! ¡Ah! Perdonen, pero es la emoción, chicos. Es la emoción. No puedo creerlo. No puedo. A ver, ¿qué es este mineral? ¿Quién sabe? Pero lo picamos aún así. Denme un like. Denme un like por el diamant. Y oro. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oro! 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 ¡Aquí hay más oro! ¡Oro! ¡No puedo morir! ¡No puedes morir, Naruto! ¡No puedes morir ahora! ¡No puedes morir! ¡Lapis Lazuli! ¡Pantasma! ¿Dónde estás morir? ¡Hombre lobo! ¡Chin! ¡No, no, 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 no! ¡Día, día, día, día! ¿Qué es eso? ¡Oh! Creo que se acaba de transformar en lo malo. Sí, eso creo. ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo! Eso sí me dio miedo. Eso sí, admito que sí me dio un buen de miedo, chicos. Bueno, yo estoy usando el pico nuevo. ¡Oh, shit! Cuidado, Naruto. No quiero ir allá todavía. Bueno, Naruto, ¿por qué no pones antorchas? Una, no quiero gastarlas. Y otra, no. Pues, tenemos la luz de... Tenemos la luz de la lavita. Así que, ¿para qué desaprovecharla, no? Lo que sí, aunque... La lava es buena, ¿no? Ayuda. Pero también es letal. Así que... Esqueleto, esqueleto. ¿Dónde estás? No estás maldito. No estás maldito. Voy a comer... Voy a tirar algunas cosas inservibles. ¿Qué? 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 ¿Esto? ¿Q? ¿Y? ¿Ocho? No. ¿Seis? ¿Y esto? ¿Qué bueno? Ah, chicos Hemos encontrado Oh, shit ¿Se quemó? Creo que se ha muerto Porque hoy esqueleto Y luego, ¡pap! Como cuando un esqueleto se quema Claro, si han oído o visto Cómo se quema un esqueleto, claro, ¿verdad? Maldito sea, maldito sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? F5 ¿Dónde está? ¿Está atrás de mí? No Oh, chicos No puede laguarse el Minecraft ahora Ahora No puedo perder el diamante No puedo perder el diamante Si lo pierdo, soy estúpido Si lo pierdo, soy estúpido Si lo pierdo, soy estúpido Es como si Oh, diamante Oh, prefiero hierro No, que... No, no, no Solo un tonto se le ocurre tal babusada Vamos a hacernos un camino de lava Con esta piedrita Con esta piedrita Y vamos a guardar este pico inservible Presionando Shift Naruto, no sueltes el Shift No lo sueltes No lo sueltes Mierda No, no, no No No, 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 el diamante ¿Cómo fue que esto me pasó? ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Maldita sea! ¡¿Por qué! ¡Esto! ¡Aún no ha terminado! Todo mi esfuerzo no se irá ahora No perderé contra nadie más hoy Pues Naruto volverá a pelear Desde cero no he empezado No puedo creerlo ¡Como fui tan estúpido para perder contra un esqueleto! Solo me dio con una flecha y me asesinó He quedado destruido No, oh, oh Busco venganza, no perderé jamás Estuvo en mis manos Y ahora... Es la venganza Empezado desde cero Como siempre Soy el primero Llego Siempre Soy Naruto el gamer No me rendiré Yo no de aquí me iré Seguiré Aunque de noche y día tendré que vivir así No, yo no seguiré aquí Voy a mudarme No sé qué haré Pero tengo que vengarme Aún así voy a jugar Hunger Games Ya estoy harto de tener que sufrirlo por siempre Siempre sufriendo Ya no tengo nada Solo tengo mi tonta espada Estoy tan solo Abandonado No tengo ni ayuda Todo mi carbón Mi huya se fue a la basura Estoy tan solo Espero que este rap Te muestre mi realidad El dolor que se siente perder tu diamante Solo por ser un maldito amante De Minecraft Esto es Minecraft Ardió en llamas Me lleva a la pinche chingada ¿Por qué? Este dolor interno No lo soporto Empezamos desde cero ¿Y qué? Tengo que aguantar este dolor Ya Todo Todo lo que hice Todo Se fue hacia la basura Todo Se ha hecho pedazo Pero no Agarraré de nuevo Mi mochila Mochila ¿Cómo se decía mochila? A ver, ¿cómo se decía mochila? Se me olvidó, ¿eh? Pero bueno La voy a buscar No me puedo creer Que esto me pudo pasar ¿Cómo fue posible, Naruto? Eres un estúpido idiota ¿Cómo fue posible? Tuviste el diamante en tus manos Todo lo que Todo lo que Pudiste hacer Se fue de tus Se acaba de ir Fíjate Tus episodios Adiós Como siempre Como siempre Tuvo que pasarlo No me lo esperaba Ah, pues aquí acaba Pero Naruto el gamer No llegará hasta aquí Porque llega Crafters World Temporada Dos Temporada Chicos Ya Crafters World Temporada Dos Así es Va a llegar Maldita Va a llegar Va a llegar Ustedes Si supieran Lo que Lo que estoy sintiendo En este momento ¿Cómo? Es que No No puede ser Dios mío No puede ser ¿Cómo es que esto Esta Maldita sea Pudo pasar ¿Cómo? ¿Cómo chicos? Pero aquí No terminas Naruto Sigue tu rumbo Naruto Aunque no Tienes que seguir Tu misión En esta canción Demuestra lo que sientes Ya estoy Harto De tener que aguantar Este dolor interno No Ya Ya no voy a fallar Ya estoy harto De tener Que seguir Así Naruto No va a seguir Aquí No me rendiré Estoy aquí Desde cero Comenzamos Naruto Yo te aclamo Suscriptores Apóyenme En este gran dolor ¿Cómo fue Que pudo pasar esto? No lo entiendo Empezamos Desde cero No me rendiré Ahora Ni nunca Ni seré El primero Voy a comerme Pollo crudo Aunque no me den Mucha comida Voy a matar Este cerdo Como el primer día Por esto Esto es Por eso Esto es Minecraft No me voy a rendir Tengo que seguir Yo voy a vivir Ayúdenme No tengo salvación Claro que si Naruto Tu Esta es tu misión Puedes seguir así Naruto No te rindas Ahora Tienes una vida Nueva Por ahora Muchas cosas Han pasado No sé Porque esto En vez de haber jugado He rapeado Tantas cosas Bonitas Que pasamos Chicos No me rendiré Ahora Nico He perdido En ese maldito lugar Mi diamante Pero no Yo No volveré A bajar O tal vez Si Naruto Pero si bajas Quedarás decepcionado ¿Por qué? Porque ya Te has dado Te darás cuenta Que has fallado No lo entiendo Cómo esta maldita basura Me pudo pasar Cómo es que Esto Cómo es que Nada más esto Pude fallar Ya Díganme Naruto Naruto no se es tramposo No me importa Voy a quemarme Y voy a matar un oso No puedo Ya Estoy harto Estoy encabronado De cómo pudo Esto pudo pasarme Miren Mi armadura Se fue a la basura Mi espada Mi pico Mi adamante Adiós a mi cordura Empezó la tortura Naruto el gamer No serás el mismo Lo sé ¿Por qué Naruto? ¿Por qué rapeas como un loco? Pues ya Pues ya que ves Estoy tan triste Ya chicos No lo puedo aguantar Les juro que voy a explotar Voy a estallar Voy a destrozar Todo este lugar Que hacer es World temporada Uno ya va a acabar Juro que En el capítulo 23 Haré la temporada 2 Naruto has fallado Eres una basura Es coria de porquería Dímelo de nuevo Y me la sudas Está bien chicos Perdónenme por esto Pero estoy tan furioso Que mataría a Ernesto ¿Quién es Ernesto? ¿Qué te importa? Yo rapeo porque quiero Aún así yo seguí Porque yo soy el primero Seguí chicos No me da para más Voy a agarrarme otro roble Para hacerme más comida Bueno chicos No puedo creerme Que esto me pudo haber pasado ¿Cómo fui tan estúpido? En serio ¿Cómo Naruto? ¿Cómo te pudo pasar? Maldita sea ¿Cómo? ¿Cómo? Ya miren Ya hasta yo me estoy diciendo Lo que ustedes me quieren decir ¿Cómo fue posible chicos? No es que Ni yo No me la creo en serio No me la creo Si pudiera darle Delete Y regresar A donde me había quedado En Minecraft Lo haría No chicos No 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 Es que No ¿Cómo me puedo pasar esto? Les juro Ah ¿Cómo que No me creo esto? En serio Ah Voy a irme con Sasukelekira Para consolar mi dolor Vámonos Sasukelekira Caminemos a donde Nos lleve el viento Tontoso A nadie le importa Ah Ok chicos Pues aquí No 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 creo que Yo creo que voy a subir Craftless World Temporados pronto Ya que Ya No sé Ustedes Díganme Naruto Sigue con la serie No te rindas O Naruto Saca temporada 2 Ustedes Déjenme en los comentarios Naruto Saca Por favor Esta vez si comenten Chicos Naruto Saca temporada 2 O Naruto No te rindas Tú Sigue con la serie Ok chicos No No me rendiré Bueno Si ustedes Quieren Me rindo Si ustedes No Ustedes decían Esta vez Yo ya no sé Ni qué hacer Chicos Les juro Que no Ni yo No me creo Cómo me pudo Pasar Esta Maldita Porquería Esta Maldito Este maldito Pedazo De porquería Cómo chicos Cómo Cómo Maldita sea Cómo Cómo Ok chicos A ver cuánto tiempo Llevamos 18 No me la creo Vamos a cambiar De caballo Chicos Ahí está el otro ¿Lo recuerdan? Empezaremos de nuevo O Finalizaremos la serie Ustedes deciden Chicos Ustedes deciden Solo díganme Naruto Temporada 2 O Naruto Termino la serie O Naruto Sigue con la serie No te rindas Ustedes me dicen Porque La verdad chicos No estoy de ánimo Aguita No estoy de ánimo Con lo que Acaba de pasar Porque La verdad Si ustedes Fueran yo Me entenderían Pero no lo son Pero chicos No puedo creerlo No, no En serio No, no me puedo creer Lo que acaba de suceder ¿Sabes qué le quiero? Se, se libre Se libre Corre, corre No me lo creo No me lo creo chicos No Como ¿Saben qué? No me importa si quieren que finalice con la serie Yo voy a seguir chicos Porque miren Esto es Minecraft chicos Y tenemos Y tenemos Crafter X Episodio 21 Episodio 21 Desde cero Así que chicos Apóyenme Nos vemos en el siguiente Adiós Por cierto Denle un like Si les gustó el episodio Y apóyenme con esto Que me acaba de suceder Suscríbanse Para mucho más chicos Ya somos 40 y tantos Siete Quién sabe cuánto hacemos ahora Comenten Apóyenme Y hasta luego